Buenos días, buenos días. Buenos días, Paco, buenos días. Te acabo de decir buenos días. No fumes. Ay, Paco, no me estás jodiendo. Ya no la aguanto. Si hacemos un concurso de decir pendejadas, ¿quién creen que ganaría? En esta esquina, con un récord de 15 ganados, cero perdidos, azul, y en esta otra, Gachi y las dos disputándose el campeonato mundial de la estupidez. Híjoles. ¿Por qué no te separas? Quiero, pero no puedo. Me quiero separar. Cuando la miro a los ojos, siento algo en el pecho que me paraliza y... ¿Qué me querías decir? Nada. A ti lo que te hace falta es alguien como el Tiger Cordero. Bueno, ¿no dicen que Salma Hayek se fue de México porque el Tiger le rompió el corazón? Sí, ¿en serio? Sí, ¿en serio? Sí. ¿Te creen que vas a buscar al Tiger? Ese cuate es implacable. Voy a aceptar el trabajo. ¿Cómo es en la cama exigente? Activa, pasiva, rincona. ¿Es cochina? ¿Qué pasó? Normal, normal. Ella arriba, yo abajo, así. Durita. ¿Conoces al Tiger Cordero? El me contó un niño. No sé qué hacer. ¿El Tiger? ¿Tana? ¿Estás en problemas, Paco? Hace la idea de que eres un hombre libre, soltero, solo. Soy yo, Tiger. Solo hablaba para felicitarte. Qué buen trabajo. Bravo. Durante mucho tiempo no dejé de pensar en él, en sus manos. No, 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 no Gracias por ver el video.